Suscríbete al canal y dale like al video para tener más información al instante. Novoa lanzó billetes al aire de un fajo que sacó de uno de sus bolsillos. Esto se ha estado comenzando a hacer viral en redes sociales. Daniel Novoa lanzó billetes al aire aparte de estar en estado etílico, esto dicen medios españoles. Daniel Novoa es investigado por lanzar billete borracho. Según varios medios internacionales, el presidente de la república lanzó billetes al aire durante una celebración en un restaurante japonés. Además estaba acompañado de varios escoltas de la Guardia Civil. Ha lanzado billetes y gritaba, lléveme de farra, lléveme de farra, gritó Novoa mientras salía del local del barrio de Salamanca en el que acababa de cenar. Además aseguran que Novoa estuvo exigiendo que lo llevaran de farra, al parecer se le habrían pasado las copas en este restaurante japonés. Del a mi compadre, una jarra de cerveza. Ya nos exhibiste.